y poquita guarnición, o sea, poquita papita, si hay arepita, poquita. Guarnición no es una palabra muy... Eso sí, sí, pero es que es rimbombante para una papa. Para decirle a un arroz puesto así que en una coquita de pocillo y dos tajadas. ¿Con qué desea acompañar el huevo? ¡Qué guarnición para las tajadas! ¿Oíste? Pero a mí eso, ¿verdad? Eso meter la mano, esa coca, me parece una cosa tan impresionante, tan... ¿Cuál coca? La coca esa con la que ponen el arroz en... Pero es que no es lo mismo que le sirvan a uno de los arroz desordenado a que sea una pirámide de arroz. Y no le da como... como qué bobada que no se lo come uno así desordenado, pero va uno y como que medio desarma y se deshace y uno... Bueno, no sirvo ni para comerme. Es que... Pero yo pienso mucho en la metida de la coca con... del molde al arroz. O sea, se les irá a dedo. O son lo suficientemente cuidadosas para que al arroz solo entre... A mí me preocupa que un gordo piense en esas cosas. O sea, a vos sí te preocupa mucho la sepsis a la hora de comerme. Sí, o sea, así no parezca. O sea, yo... 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 O sea, yo...